Señores, la situación política de la República Dominicana se torna interesante. Interesante no quiere decir buena, pero tampoco quiere decir mala, pero comienza a definirse una serie de situaciones que todo el mundo sabía, se imaginaba, pero ahora quedan más que claras. Con esto quiero decir que el caso Calamar está comenzando a servir, oiga bien, todavía eso está como quien dice, frío, comenzando a ver acción, y ya está comenzando a ver que sí hubo tales niveles de corrupción en los gobiernos de Danilo Medina, partido de la Liberación Dominicana. Usted dirá, ay, vamos a dejar a Hipólito y a Leonel afuera y a los del actual gobierno de Luis Abinader, que también comienzan a caer. No, he dicho desde el principio que en la justicia se trabaja por casos específicos y la Operación Calamar está estudiando aparentemente casos muy específicos que aparentemente podrían convertirse en algo más grande o podrían hacer otros casos. Pero yo no puedo venir a criticar todo aquí por criticar, porque esa no es nuestra intención, no es nuestro norte periodístico, sino informar siempre de manera equilibrada. Operación Calamar, que no sé si se va a caer cuando comience a llamar gente a Hipólito Mejía, que sigo viendo y pensando que van a comenzar a caer personas vinculadas, no solamente a Luis Abinader y su gobierno, ahí está el diputado este Sergio Moyagori, sobre lo cual voy a hablar más adelante. Pero si comienzan a caer, como aparentemente caerán o llamarán personas vinculadas directamente, hasta familiarmente a Hipólito Mejía, hasta ahí va a llegar el caso Calamar. Óigalo bien, hasta ahí va a llegar el caso Calamar, si tocan el entorno de Hipólito Mejía, que cada día queda más y más claro que es la persona más dañina de la República Dominicana. Y se lo está permitiendo Luis Abinader, pero estamos comenzando a ver que no es lo que uno imaginaba, o sea que no era realmente falso, que se ha probado la culpabilidad de alguno. No, hasta ahora por supuesto que no, pero de acuerdo al Ministerio Público hay una serie de indicios de que definitivamente estábamos gobernados por una mafia que tiene que comenzar a ser erradicada, erradicada de la política nacional y de la administración pública y esto aparentemente los va a incluir a todos. Como dijo la Sor, la monja, la madre superior, dijo a todas. Pasamos a Mendoza, Argentina y luego continuamos con el tema. Saludos cordialísimos, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Ebrón, buenas tardes y bendiciones. Para mí siempre un placer escucharte. Yo siempre he respetado las personas que tienen alguna afinidad política, yo no tengo ninguna. Pero a mí me gustaría escuchar al muchachón de San Cristóbal hacer encuestas de Lionel y un perro y creo que le gana el perro. Porque ya que a él le gustan tanto las encuestas, creo que a Lionel le gana un perro. Escúzalo de nuevo, excuse me, excuse me. Hoy derecho con los haitianos o suizos hijos de la luz. Yo no estoy donde a mí nadie me llama, ni donde a mí, donde yo me sienta mal. Si ellos se sienten tan mal en nuestro país, por favor, las puertas están abiertas, lárguense. Oye, yo creo que en este caso, en este caso creo que estás enfocado de una manera errada, pero te lo respeto, no deberías, en mi opinión, hablar de haitianos, sino de cualquier indocumentado que no se sienta a gusto aquí, porque ahí sí se convierte en segregación a un solo grupo de una sola nación y un grupo étnico, pero yo entiendo que debe ser todo indocumentado o todo extranjero que no se sienta a gusto aquí, pues que busque la felicidad en su país. ¿Sabes por qué le digo, señor Benoit? Porque yo no he visto a ningún colombiano que hay muchos ilegales en nuestro país, no he visto a ningún venezolano que hay muchos ilegales en nuestro país, no he visto a italianos que hay una alta tasa de italianos indocumentados e ilegales en nuestro país, tanto en Juan Dolio como en la Romana, hablar de nuestro país. No, 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 claro, yo te comprendo, pero yo debo cuidar el equilibrio del programa, como yo sé que lo comprendes. Sí, y le entiendo, y le entiendo. Solamente veo a las personas de aquel lado de la isla que siempre ven atacando. Ah, no, pero quieren nuestros servicios médicos gratuitos, trabajo, escuelas y todo lo demás. Estoy más claro que tú porque yo sí no estoy sufriendo aquí. Exacto, entonces no, y lo voy a sufrir yo muy pronto porque Dios mediante yo me voy para mi país, yo no voy a seguir como muchos dominicanos, hablando basura desde afuera y no van a luchar allá. Ay, qué bueno. Por aquí te esperamos. Entonces yo quiero que la embajada, principalmente lo de la embajada y las personas que están a favor de esa población, que o empiezan a razonar porque los únicos que han hecho por ese país han sido todos los dominicanos dando nuestros recursos para ellos o que, por favor, tomen el caminito. Pero, bueno, sonaba Julio César Valentín para canciller y parece que ya quedó embarrado. Bueno. Un abrazo sincero para ti allá en Mendoza, Argentina. Cuando iniciamos el programa hoy, hablaba de que precisamente, pues, el Partido de la Liberación Dominicana entra en una situación que nosotros podríamos tildar de más que difícil en lo que tiene que ver con exfuncionarios, que necesariamente no tenga esto nada que ver con posibles personas que aspiren a cargos selectivos en dicho partido. Todo partido necesita una profilaxis, una limpieza. Lo necesita el Partido de la Liberación Dominicana. Lo necesita el Partido de la Liberación Dominicana, como acabo de decir. Lo necesita el PRM, que es el oficialismo. Lo necesita lo poquito que ha quedado del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Lo necesita el Partido Reformista Social Cristiano, que ya han pasado a ser partidos solamente ahí de sello gomígrafo. Y los que todavía los tienen como si fuese una propiedad común inmueble para negociar siempre con el que más beneficios les dé. Para no decir el que más pague, vamos a utilizar una terminología posiblemente más ambigua, que es el que más beneficios le dé. Usted dirá, y los millones. Ok, yo no tengo pruebas. No he visto a un Miguel Vargas, a un Kike Antún contando papeletas. Pero hay una serie de prebendas que todos sabemos se acostumbra a utilizar, sobre todo en periodos previos a las elecciones, cuando se necesita pactar para alianzas electorales. Y luego, lógicamente, cuando un partido logra llegar al gobierno, vienen las prebendas con una cuota de poder. En algunas ocasiones se reparten los ministerios. A fulano le toca tal, a fulano le toca tal. Y ese fulano se encarga de nombrar, entonces, a una cuota importante de su gente. Pero la corrupción que evidentemente ha dañado, ha empañado la administración pública República Dominicana y que cada día daña más la imagen internacional, esto es algo que viene desde los tiempos de Joaquín Varguer. Partido Reformista y luego Partido Reformista Social Cristiano, después que los rebautizaron o renombraron. PRD, fatídico. El paso del PRD por el poder, no tengo luego ni qué decir en lo que se convirtió el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora el PRM, que no es más que un nombre distinto del PRD, otro desastre en la administración pública. Por lo tanto, nosotros humildemente entendemos que no hay que salir a realizar muchas investigaciones para darnos cuenta de que hemos sido gobernados por quienes no debieron gobernarnos. Lo cual, lógicamente, beneficia caras nuevas que nunca hayan sido presidentes en el país. Porque hasta ahora, de los que están con vida, tenemos a tres expresidentes, Leónel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, y tenemos a un actual presidente, Luisa Binader, que solamente han servido para demostrar a República Dominicana no estar en capacidad o no tener el interés de gobernar adecuadamente para República Dominicana. Miren este desastre de Luisa Binader, sin contar todos los desastres anteriores, porque ahorita dicen que yo soy una persona trabajando para Leónel, otros dicen que trabajo para Danilo, pero cuando entonces mis opiniones les toca favorablemente, entonces es distinto que trabajo para Binader. Yo trabajo para el pueblo, yo trabajo para la verdad. Siendo yo incluso un cofundador desde los principios del PRM, no hay un comunicador que critique más el gobierno del PRM en lo que hace malo, porque, repito, mi compromiso es con la verdad. Entonces, opino, no solamente este caso calamar, todo caso que pueda evolucionar, venir, que todavía no haya arrancado en la justicia dominicana, servirá para que precisamente República Dominicana muestre un posible venidero escenario electoral que favorezca a personas que no nos han gobernado. Que sean santos, que sean buenos, que sean malos, no lo podemos saber porque no nos han gobernado. Pero los cuatro que nos han gobernado, incluyendo tres expresidentes y uno actual, lo único que han podido informar a través de su ejercicio político en la administración pública de la República Dominicana, repito, lo único que han logrado es hacerles saber a República Dominicana que jamás debieron gobernarnos.